La noche con sus estrellas, su luna hermosa llegaste a mí. Multicanal te invita a vivir otra noche con todas las emociones. Viernes 8 de junio, Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, Gisela Méndez Ribeiro. Si yo he venido a este pago. Presenta su nuevo material discográfico, Por el Caminito. Calla y te deje mi vida. Exclusivo para clientes al día. Reserve su entrada llamando a nuestras oficinas. 03783 479 532. Multicanal, otra noche con todas las emociones.